Hola, bienvenidos al espacio EDI Makeup. Soy Karina Monteleone y en este espacio la idea es aprender diferentes técnicas y herramientas de automaquillaje para poder realizarnos diferentes correcciones y realzar nuestro rostro. Y hoy los invito a aprender diferentes técnicas para maquillar nuestros ojos. A modo de prebase comenzamos aplicando el corrector Photo Chic y esfumando suavemente con una brocha. De la paleta de sombras aplicamos el color Marfil por debajo de la ceja y con el delineador HD Gel Negro Intenso delineamos la mirada. Aplicamos la máscara de pestañas Volumen Up. Repetimos del otro lado, pero en este caso colocamos una sombra más oscura en la cuenca del ojo para darle mayor profundidad. Aplicamos la máscara de pestañas Volumen Up.